Yo esperaría que no fuese tanto, vamos a ver. Gracias en primer lugar a John Tapia, como representante de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes del Colegio, por la invitación, por la organización, sobre todo a Jeffrey Mora también, quien lo conocía de nombre, como un juez valiente. Y luego, cuando fui admitido en el máster, de inmediato me pusieron en contacto con él y desde ahí me ha mostrado su sincera amistad. Gracias por la invitación. También un saludo a los profesores Jordi Ferrer y Carmen Vázquez, que si uno los sigue por redes sociales y sabe lo que son, uno se da cuenta que sea donde sea que anden, inquietan y encantan. Entonces, es un honor que estén acá en el país. De alguna manera, quisiera también extender un saludo, aunque no es tan, tal vez en algún momento vean el video, a miembros de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho, sobre todo a Francisco Campos, Alejandro Guevara, a Carolina Ovaris y, bueno, Jaime y Ana, que están acá. Los primeros, porque normalmente nos estimulan y en gran parte que estemos acá es por la insistencia de ellos para el crecimiento conjunto académico. Si ustedes se han dado cuenta, bueno, y además yo quisiera agradecer por la atención, los he estado observando y las he estado observando durante estos dos días, y digamos, si uno más o menos tiene alguna referencia, ¿verdad?, se les ve interesados, las preguntas me parece que son atinadas. Y ustedes se habrán dado cuenta que el énfasis de esto, del Congreso y de los temas en general, tienen que ver con hechos. Cuando toda nuestra formación universitaria son normas, y cuando salimos y hacemos especializaciones, etc., siguen siendo normas. Entonces, luego nos resultan tan inquietantes o a veces nos sorprenden cosas que tienen que ver con los hechos. Y entonces, como abogados y sobre todo los jueces, se tienen que estar enfrentando con los hechos. Y menuda tarea que le digan a un juez, digamos que se le asigne a un juez, la tarea de que diga qué fue lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Uno habla, normalmente hace mucha referencia a los jueces, pero bueno, también hay que plantearse cuáles son las herramientas que tienen los jueces en las normas para determinar de alguna medida si un hecho, digamos, ocurrió o no en el mundo. De esta manera, yo quisiera inquietarlos, porque bueno, sé que también ya la hora, ya hay los dos días, es extenuante un poco, con lo siguiente, es como si yo quisiera preguntarles que cómo se bañan ustedes. Se bañan todos los días, supongo, habrá alguien que no, no sé, pero si yo les pregunto cómo ustedes se bañan, ustedes van a tener que tomar un espacio y decirnos a un momento y tratar de recordar, y si usted hace ese ejercicio, muy probablemente usted se baña igual todos los días, pero usted no se da cuenta. Tanto así que tuvo que hacer un ejercicio reflexivo para percatarse cómo es que usted se baña. Y usted, yo no sé si primero el brazo derecho, la pierna y qué sé yo, y usted lo hace de forma como autómata. Usted no sabe si esa es la mejor forma de bañarse, si usted quedará mejor o más limpio de otra manera, o si con otra forma de bañarse, usted ahorra más agua, por ejemplo. Y en caso de que estime que ahorrar agua, verdad, es bueno, etc. Y no, y actuamos así. A mí me parece que con los hechos, cuando llegamos a esta altura de los procesos, los jueces, nos pasa exactamente igual. Respecto de lo fáctico, actuamos de forma casi que mecánica, intuitiva, con la información que tengamos del mundo y con las formas de conocimiento. Tengo que traer a colación a una señora que me estimuló en gran manera mis inquietudes en cuanto a estos temas. Le voy a poner doña Margarita, porque la conocí como 10, no, como 20 minutos, pero no supe su nombre. Iba yo para el trabajo y me monto al autobús, a la par de una señora, y en eso se sube un señor, verdad, al autobús, y se queda al frente. Y empieza a decir en voz alta, y cuenta su historia, que bueno, que su esposa tiene cáncer, que tiene dos hijos con graves discapacidades, y que el día de ayer se le había incendiado la casa, entonces estaba pidiendo plata. La señora de inmediato me dice, ese señor está mintiendo. Yo me quedé así, y yo, pero ¿cómo sabe usted que está mintiendo? Y ella me decía, es que vea, no mira como para un lado fijo, vuelve a ver, además como que tartamudea, y yo como dudoso, es que yo no sé si está mintiendo. No, papito, me decía, es que tiene que pasar los años. A mí, por ejemplo, tres hombres me han mentido. Entonces yo ya sé cuándo una persona miente. Y es interesante porque le decía yo, señora, usted tiene la mitad de lo que se necesita para ser jueza. Ay, pero ¿cómo? Yo ni siquiera he terminado mi primaria, y etc. ¿Verdad? Y el parangón me parece que es eso, y por eso traigo a colación. Hay un problema en que doña Margarita piense así, ¿verdad? Como que si ella ve cómo mueven los ojos, se están mintiendo, etc. No, porque en su vida cotidiana le sirve. ¿Verdad? Muy probablemente se ahorró un dinero de no dar, porque bueno, su creencia era que estaba mintiendo. No hay ningún problema en eso, porque en la vida cotidiana funcionamos más o menos así. El problema es cuando llegamos a un proceso judicial, hay que determinar que si una persona mató a otra, y venga alguien y piense así, y quien decide piense así, ahí sí estamos en serios problemas. Pero lo que pasa es que normalmente sucede así, por lo que decía antes. Porque los jueces no tienen ningún tipo de idea, normalmente es así, porque no están en los programas de estudio, temas como estos, y hay muy pocas especializaciones. Y bueno, yo creo que en gran medida la comunidad académica de Girona es muy, muy responsable de que en muchos países se esté hablando de esto. Pero antes no. Entonces, el juez, la información, vamos a ver, sí, la información que el juez tiene para juzgar unos ciertos hechos son exactamente los mismos, con su licenciatura, con su doctorado y todo, son exactamente los mismos que doña Margarita. No tiene herramientas de otra manera. Por eso es que es la importancia, la importancia de esto. Porque las normas lamentablemente no nos definen y nos dicen, nos dicen nada, y lo que dicen, lo dicen mal respecto de la prueba normalmente. Estoy llevando la hora, el tiempo, entonces no quisiera pasarme. Normalmente, bueno, y además, ya para introducir al tema, quiero decir que he querido hablar sobre la prueba testimonial, sobre valoración de la prueba testimonial, además, porque me parece un buen insumo para seguir inquietando en estos temas, porque es como la prueba más familiar. Es como que el mayor contacto que tenemos es muy común, la mayoría de procesos los tiene. Entonces, la cuestión del razonamiento probatorio, me parece que ilustra muy bien las discusiones y los aspectos que no estamos como abogados, como jueces, analizando. Normalmente, se tienden a identificar tres momentos de la actividad probatoria. Uno es la conformación de los elementos de prueba, eso tiene que ver con la admisión, el ofrecimiento, incluso con la práctica de la prueba. Luego viene el momento de la valoración, que es donde yo me voy a concentrar, y después viene el momento de la toma de la decisión. Es decir, ya cuando el juez tendrá que decidir si un hecho ha sido probado o no, o más técnicamente si un enunciado sobre los hechos tiene algún grado de corroboración, digamos. Sin embargo, la valoración me parece importante distinguir que a su vez se analiza en dos sentidos. Primero, desde el punto de vista individual, es decir, pareciera que el ejercicio intelectivo del juez tiene que ir en función de analizar cada elemento probatorio. Es decir, tengo este testigo, y me parece que es fiable, y me parece que contribuye por estas y estas razones, y tengo este documento, y lo analizo, y si es legítimo, etc., y tengo todo el conjunto. Pero se analiza individualmente. Después, en conjunto, tendrá que verse si todos esos elementos contribuyen o no a la hipótesis que pretende corroborarse, o bueno, o alguna otra. Lo que pasa, y obviamente me concentro en el aspecto de la valoración individual respecto a la prueba testimonial. Sabemos, ¿verdad?, que hay diversos, y han habido diversos sistemas de valoración. No quiero entrar en eso. Pero sí distinguir el aspecto de la valoración de prueba al menos en dos sentidos. Uno es que ciertamente no es una cuestión de palabras. Es una cuestión de racionalidad. Es decir, si hay un momento de ejercicio intelectivo del juez, bueno, obviamente cuando interpreta normas, etc., pero si hay uno donde se requiere reflexión, es en el momento de valorar la prueba. Pero lo que venimos haciendo es que usamos palabras, y palabras, y palabras. Por ejemplo, como la sana crítica. Entonces, el uso de palabras satisface, de alguna manera, lo que hacemos. Claro, porque como normalmente no nos cuestionamos cómo nos bañamos, simplemente lo hacemos. Entonces, esos aspectos, cuando no nos damos cuenta que usamos simplemente palabras, y después decimos que un hecho está aprobado. Por ejemplo, desde 1943 estaba en el Código Laboral la valoración en conciencia. ¿Verdad? Decía el artículo 493 que en la sentencia se apreciará la prueba en conciencia. Desde el 43. En el 95 alguien dice, bueno, pero ¿cómo va a ser que tenemos prueba en conciencia, verdad? Si estamos con la sana crítica y qué sé yo, y la libre valoración de la prueba. Entonces, se interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de ese artículo y otro. La sala, en el voto 44-48 de 1996, conoce esta acción y dice que lo que resulta, porque quien alegaba decía que eso era contrario al debido proceso, la valoración en conciencia. Entonces, la sala dice que lo que resulta contrario al orden constitucional es fallar en conciencia y con total prescindencia de los elementos de convicción. Sin embargo, procede a interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulte inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo fundamentado en aplicación de las reglas de la sana crítica. Y entonces, seguro la gente, ¡ay, qué alivio ya! Estamos en sana crítica. ¿Ya? Ya, ya, ya. Como no aparece esta palabra, aparece esta otra, nos da satisfacción. Y si uno ve lo que hacen los jueces, antes de esa resolución y después, exactamente lo mismo. A veces, entonces, tenían que poner la frase sana crítica. Mi tesis de licenciatura, yo analicé justamente la fundamentación de la valoración de la prueba. Presentaba como hipótesis que en realidad nos encontramos en un sistema de íntima convicción. ¿Verdad? Porque se cree que se estaba, repito, en un proceso de sana crítica, cualquier cosa que eso sea. Sin embargo, cuando uno entra a analizar las razones de las sentencias, bueno, al menos de las que yo analicé, uno normalmente no sabe cómo es que el juez valora. Sí, mire, la prueba en conjunto, de acuerdo a la psicología, el testigo yo no le creo. Y uno normalmente no se da cuenta por qué le da ese valor. Entonces, eso no es nada más que íntima convicción disfrazada y maquillada con algunas frases que nos generaban, digamos, tranquilidad. Es cierto, es cierto que los actuales códigos han dejado de decir sana crítica, pero no me parece que el avance sea mucho. Creo que es rescatable, por ejemplo, el artículo 560 del Código de Trabajo sobre las formalidades de la sentencia. Y entonces le exige al juez que debe hacer indicación de los medios de prueba en que apoya su conclusión y los criterios de valoración empleados. Y deberá dejar constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, etc. El Código Procesal Penal, ¿verdad? También tiene una norma similar cuando dice que no deberá usar frases trilladas, no basta con la simple mención de la prueba, etc. Bueno, eso es algo, porque parece que el juez tiene que decir algo más que una frase. Sin embargo, como hemos visto, esto no resulta del todo satisfactorio porque en todo caso nunca sabremos cuándo entonces podrá decir el juez que un hecho está probado. Sin embargo, para más o menos ubicarnos en lo que podemos denominar la libre valoración de la prueba, podemos entender, me parece, como para trabajar sobre lo de seguido, respecto a la prueba testimonial, es que podemos decir que la libre valoración de la prueba tiene un sentido cuando no está sujeta, digamos, cuando la valoración o el valor de las pruebas no está sujeto a normas predispuestas. Eso por un lado. Y además, por ejemplo, el profesor Jordi habla justamente de que es el momento de mayor racionalidad, porque se trata, nos dice, como en cualquier otro ámbito del conocimiento, es decir, de evaluar el apoyo empírico que un conjunto de elementos aportan a una determinada hipótesis. Eso es. O sea, casi que hay que quitarse el sombrero de abogado, ¿verdad? y convertirse en una persona, cualquier persona interesada en descubrir o determinar la corroboración de una hipótesis. Pero, por supuesto, que en las escuelas de derecho no nos hablan de esto. Pero seguimos diciendo que tal persona mató a tal otra, que tal persona cometió adulterio, que esta persona es el papá de aquel niño, etcétera. Es importante hacer notar que como para rescatar algo respecto de estas normas que digamos que dejan de mencionar sana crítica y entonces le exigen al juez que utilice criterios y que los exponga, para rescatar algo, digamos, es importante entonces la fundamentación, ¿verdad? Lo vamos a ver con unos ejemplos, pero si usted dice el testigo dijo esto y le da copiar y pegar y este otro testigo dijo esto otro, copiar y pegar. Por lo tanto, eso que en lo que coinciden es lo que está probado. Ahí no hay ningún tipo de análisis. Ahí usted copió y pegó. No hay ningún tipo de análisis. Se supone y esto es lo que lo que espera, digamos, una valoración racional es que el juez sea capaz de plantear un razonamiento justificativo que muestre que efectivamente una hipótesis ha sido corroborada. Es decir, la valoración pareciera que es eso como alguna ponderación que hace el juez en su interior, ¿verdad? Etcétera. Es un razonamiento. Es un razonamiento. Lo que normalmente sucede es que, repito, se usan frases y, por ejemplo, con mucha frecuencia frases vacías. ¿Verdad? y don Pedro Abba, por ejemplo, define esta cuestión de fórmulas vacías y me parece pertinente dar la definición por lo que verán. Son expresiones retóricas usadas indistintamente para adornar los programas más variados. Pues ellas son todo lo vagas que hacen falta para no comprometerse a nada. ¿Verdad? Es decir, si usted no se quiere comprometer, usted utiliza una frase vacía, sí, la prueba en conjunto. de acuerdo a las reglas de la sana crítica, si usted no se quiere comprometer a nada, pero también si usted no sabe, entonces usted usa la frase y esconde que en realidad no tengo idea de cómo puedo corroborar una hipótesis. El problema es que eso crea satisfacción luego en los tribunales de instancias superiores. Algunos ejemplos, algunos ejemplos, voy a citar dos nada más. Por ejemplo, en un proceso civil, lo que les decía, la jueza tuvo por probado la posesión pacífica e ininterrumpida con base en una prueba confesional y una prueba testimonial. ¿Cuál fue el análisis? Transcribió lo dicho en la confesión, le agregó de forma, digamos, como paralela lo dicho por el testigo y como coincidía respecto a este elemento, entonces dijo que estaba aprobado. Eso se discutió propiamente la valoración de la prueba, etcétera, que no hubo y el tribunal dijo que no había ningún problema, ¿verdad? Más o menos lo que se dice es que, por ejemplo, sí, al menos es lo que yo he visto en mi poca experiencia, es que uno recurre la valoración. ¿Por qué, es que mover los ojos no significa nada? Y en todo caso, si al juez le parece que mover los ojos significa algo respecto de la crevidad del testigo, bueno, que diga por qué, no simplemente que porque mueve los ojos. Y me he encontrado la sorpresa que los tribunales dicen, no, es que usted no comparte los criterios del tribunal. Pues sí, efectivamente, por eso estoy recurriendo, pero eso significa nada más que tienen diferencias de criterio usted con el tribunal. Quien decide es el tribunal, por ende, está bien fundamentada. Es más o menos, ustedes me dirán con sus experiencias, si es más o menos lo que sucede. Quiero también traer a colación a propósito de esto, que creo que es el caso más más crudo que me encontré, de un tribunal penal en Heredia. Resulta que es un delito de abuso sexual contra una persona menor de edad. ¿Verdad? Me voy a permitir leer, me disculpan, extractos de la sentencia, porque hay que leerlo. ¿Verdad? Dice el tribunal, aquí es interesante porque se absolvió al imputado de un voto, digamos, dos contra uno. Una persona, un tribunal, un juez, perdón, tuvo un voto disidente. Sin embargo, la mayoría dice lo siguiente. Por el lenguaje corporal, miradas, movimientos, pies y manos y paraverbal, es decir, tono de voz que exhibe durante su narración amén de las groseras contradicciones de su propio relato en sí mismo y el asocio de emociones incoherentes con lo narrado, todo lo cual delata que viene ensayada para recitar un discurso aprendido de memoria antes de contar un hecho histórico vivenciado por ella en su historia longitudinal. Era una, quien declaró, fue una niña de 10 años. Seguidamente, arranca en un solo tono de voz, sonriendo, visiblemente y sin cambio de respiraciones para indicar que su padrastro le hizo algo que no le gustó a ella como fue tocarle sus partes íntimas. Si una persona relata algo que no le agradó a ella no es coherente con la experiencia y la lógica que sonría mínimamente, se pone seria o muestra desagrado de alguna forma en su rostro. Seguidamente sonríe, casi como un relato, ¿verdad? de novela o qué sé yo. Seguidamente sonríe, de hecho tiene mucha habilidad literaria, ¿verdad? este tribunal. Seguidamente sonríe y coloca las manos entrelazadas al frente de su cuerpo, demostrando total vacilación y como si no supiera qué tiene que responder. Luego, de lo cual, asevera que ella se sintió mal porque el sujeto la tocó, sigue sonriendo y no manifiesta ninguna otra emoción. Es decir, evidencia total divorcio entre la verbalización y el lenguaje corporal como si supiera que no es cierto lo que dice. Y a continuación señala contradictoriamente que no puede decir cómo se sintió instante en que parpadea, enrojece los ojos y lagrimea. Sin hacer un solo cambio de respiración, llanto fingido que no es compatible con la evocación de un pasaje doloroso de la vida personal, para colmo de males cuando es preguntada si alguien le ha dicho lo que tiene que decir en debate, lo niega categóricamente pero se queda callada, pensativa por unos instantes. Su lenguaje corporal de titubeo desenmascara que fue vilmente ensayada para recitar algo de memoria. Yo leí esto y yo, doña Margarita, ¿es usted? ¿Será que se lo tomó a pecho, se hizo jueza, ¿verdad? Es el mismo criterio, es el mismo criterio. Si lo ven, en este caso, nada más para un elemento, cuando, este fue un caso que analicé en la tesis, casualmente, hay un estudio sobre exploración del testimonio infantil cuando se enfrentan, cuando, sí, producto de abuso y cuando se enfrentan al juicio, ¿verdad? Y estos, estos psicólogos señalaban una serie de comportamientos que podrían ser usuales en esta persona que, que obviamente, de hecho, hacían entrevistas a niños y dice que les da miedo porque ahí va la gente mala, cosas como estas. Y mencionaban como doce criterios, casualmente, ocho de los elementos que estos psicólogos decían que podría ser probable que un niño por todo el entorno reaccionara de una manera, es lo que el juez utiliza para restarle credibilidad. Entonces, ni siquiera el mínimo esfuerzo para indagar, ¿verdad? ¿qué dice una rama especializada de la cual evidentemente, bueno, no sé, parecía, no tenía conocimiento. En este caso, el tribunal de, hay que decirlo también, el tribunal de apelación del segundo circuito judicial en Huaycoechea anuló la sentencia porque evidentemente esto no era más que mera subjetividad de parte del tribunal. Lo que pasa es que la prueba testimonial tiene sus complicaciones y por eso es que yo titule de alguna manera una digresión epistemológica, es decir, la idea es inquietar con alguna ruptura respecto de este discurso que normalmente se tiene, ustedes me dirán, si no es así, ¿verdad? Todos los días en los tribunales. Porque hay que ver entonces, y es lo que yo quisiera señalar, en qué medida, ¿verdad? En qué medida de verdad un testigo nos puede aportar información sobre la ocurrencia de un hecho. Lo primero, para asumir esta tarea, digamos, con seriedad y con criticidad, entonces tenemos que dejar de lado como ya lo hemos visto la cuestión del convencimiento, ¿verdad? Porque, ya se ha repetido, si lo que andamos buscando es el convencimiento, el juez se convence por lo que sea, se convenció porque, porque, porque como movía las manos y si lo que se busca es que el juez se convenza, el juez se convenció, no hay nada que hacer y entonces el juez tampoco, como lo expuso el profesor el miércoles, no se equivocó porque la norma le pide que se convenza y él se convenció. Si otro día dice que Dios le dijo que ese era y por eso se convence, tampoco podrá aquello refutarse. Entonces, hay serias preocupaciones con la prueba testimonial, ¿verdad? Inquieta. Sin embargo, parece que los esfuerzos, digamos, por asirnos de ella, están en dirección equivocada. Por ejemplo, y creo que se hizo una pregunta al respecto ahora, en la tarde, el rol de la inmediación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted considera que todos estos elementos son importantes o relevantes para determinar, ahorita voy a hablar de esto, que una persona está mintiendo, entonces es importante que el juez esté ahí y es importante que el juez que vio llorar, que vio a la muchacha, volver a ver para otro lado, es importante que ese juez que se impregnó de todo eso falle. Porque es la relevancia. Y curiosamente, a propósito de las nuevas reformas, se mantiene esto. ¿Verdad? Lo vamos a ir viendo, pero entonces, como una premisa, pareciera que estos elementos simple y sencillamente no reflejan nada. ¿Por qué? Porque yo no sé si a alguien me... Yo estoy nervioso, no sé si a alguien le parezco nervioso, pero les aseguro que no les estoy mintiendo, digamos. Probablemente tartamude, vuelva a ver para allá, no los vea a los ojos, pero les aseguro que no estoy mintiendo. Una persona puede tener un comportamiento así. De hecho, yo tuve algunos usuarios y, ¿verdad?, como defensor, y uno dice, claro, este declara, ¿verdad?, formación profesional, etcétera, ¿verdad? Uno declara y ya cuando se sienta frente al juez, usted dice, qué embarcada, ¿verdad? Porque una persona que normalmente se muestra segura, etcétera, ya... Y eso no significa que esté mintiendo. Y esa es, digamos, el error a que llevan estas circunstancias. Pero las actuales reformas que van en función de la oralidad tienen como un pilar la inmediación, la privilegian, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera conlleva que a pesar de que hay algún interés, no estamos tomando la dirección que pareciera correcta. Algo que me llama la atención de las recientes reformas, por eso cito la laboral y creo que la civil, se establece, por ejemplo, en el proceso laboral la fase complementaria, ¿verdad?, de prueba y qué sé yo. Y entonces, el artículo 518 dispone que se deliberará y se dictará la parte dispositiva de la sentencia de inmediato y de forma oral. Es decir, recibe la prueba y dice que tiene que deliberar y de inmediato tiene que dictar la parte dispositiva, es decir, la decisión. Bueno, algunos jueces se toman cinco minutos. Yo he visto jueces también que lo hacen casi ipso facto. Bueno, entonces, ¿cuándo valoran? Mientras están ahí escuchando el testigo y lo escucha, escribe y valora y cuando hay mucha prueba te estimula, entonces, ¿cuándo valoró? Entonces, vemos que incluso las normas pareciera que no están entendiendo el momento que hemos denominado del de mayor racionalidad. Entonces, ¿cómo le pedimos que tome la decisión así? Rápido, porque hay mucho trabajo, porque la oralidad hay que decidir ya. Bueno, ¿cuándo valora? Esto, por supuesto, que más bien estimula la actuación mediante corazón, es intuición y este tipo de cosas. El profesor Víctor de Paula Ramos, profesor del máster y que tiene un libro sobre la prueba testifical de la editorial Marcial Pons, que si les interesa el tema, de seguro ahí encontrarán en gran manera y sobresaliente el tratamiento de este tema con incluso recomendaciones al legislador, al juez, etcétera. Es un libro formidable. Se establece una distinción entre el testimonio para la epistemología, jurídico, etcétera. Para el derecho pareciera que importa cuando una persona afirma haber visto algo que resulta relevante para un proceso. ¿Verdad? Pero esto de que afirma o la persona dice haber visto no es cosa menor. ¿Por qué? Porque se cuestiona desde la epistemología si el testimonio efectivamente es un vehículo adecuado para la transmisión de conocimiento. ¿Verdad? No hay, digamos, más bien hay mucha duda al respecto. Tanto así que se recomienda que quien recibe la información digamos del testigo deba ser tan epistémicamente responsable y honesto de corroborar absolutamente todo lo que se le está suministrando de información. es decir, si el testigo simplemente me dice y yo no tengo ningún grado de corroboración eso es un acto de fe nada más. Porque ¿cómo se corrobora lo que el testigo afirma? y Marcelo mencionaba la cuestión de forma adecuada me parece lo de la prueba directa e indirecta. La doctrina normalmente lo que dice es que la prueba directa es la demostración del hecho enjuiciado que surge de modo directo de la fuente de prueba. Es decir, salta la demostración. Entonces, claro, si un testigo dice, llega al juicio y le dice mire juez yo vi a A matar a B en frente de mis ojos en frente de mis ojos y entonces normalmente dice claro, prueba directa ¿verdad? Pero ¿qué es lo que demuestra que el testigo afirma eso? Demuestra efectivamente que A mató a B bueno, salvo que usted le crea digamos de forma ciega usted no tiene forma de saber eso. Es decir, que un testigo afirme haber visto lo único que demuestra es eso. que el testigo dijo que vio tal y cual cosa. Por eso es que se requieren elementos para corroborar esa afirmación. Esa es la cuestión. Víctor en su libro hace una distinción o trae a colación la distinción sobre corrientes presuntivistas y no presuntivistas respecto de la prueba testimonial. es decir, y como normalmente actuamos en la vida cotidiana normalmente nosotros presumimos que la gente nos dice la verdad y la verdad es que nosotros normalmente decimos la verdad. ¿Verdad? Me dirán ustedes según en cada caso puede ser alguien que se divierta mintiendo en todo momento ¿verdad? Cada vez que le preguntan la hora miente etcétera la verdad salvo que hay algún elemento que nos indique que eso puede ser falso pero actuamos presumiendo entonces mira solo tengo un testigo pero es el mismo testigo que puso la denuncia dice sí pero ¿por qué va a estar mintiendo? Entonces presumo que es la verdad y entonces digo sí usted abusó o violó a tal persona etcétera. Está la posición no presuntivista que es justamente la contraria es decir pareciera más bien que como decía necesitamos elementos de corroboración para poder tener de forma justificada que lo que afirma el testigo efectivamente ocurrió. No lo dije pero creo que ha sido reiterativo y es importante traerlo de nuevo a colación me parece. Acá de nuevo refiero a Víctor la verdad es que el libro es excelente como decía Baldomero ayer es como una especie yo les estoy chismeando lo que dijo lo que dijo el profesor Víctor claro así a veces pierdo atención si les dijera viera lo que me dijo Víctor y probablemente la gente ¿qué dijo? pero es básicamente lo mismo él hace una distinción que me parece importante y muestra una distinción que en el derecho no se hace y son dos pares de antónimos que confundimos de forma frecuente porque una cosa es la verdad y la falsedad eso es un par de antónimos verdad y falsedad y la otra cosa es una mentira y la sinceridad o la honestidad es decir la verdad y la falsedad tiene que ver con la realidad con el mundo como hemos visto con la correspondencia de lo que se afirma con lo que sucede en el mundo eso es verdad o falsedad sin embargo la mentira y la sinceridad ya no tiene que ver con la realidad tiene que ver con el recuerdo que tenga el testigo en su mente de lo que pasó de esta manera un testigo por ejemplo puede ser mentiroso y afirmar verdad ¿por qué? porque afirma una falsedad quien afirma algo que no ocurrió ¿me están siguiendo? sí sin embargo miente quien afirma algo que sabe que es falso vamos a ver parte de la discusión del juicio es si el color del carro resulta que el carro lo tenemos ahí es rojo ¿verdad? constatado es rojo el testigo por una cuestión qué sé yo de la iluminación o qué sé yo lo observa de color digamos anaranjado más o menos se parece qué sé yo cuando llega al juicio el testigo digamos que por deporte de estos ¿verdad? porque es interesante porque se le pregunta al testigo si tiene interés en el proceso y como no tengo interés me da lo mismo si quién pierde quién gana voy a mentir porque qué divertido entonces el testigo ¿cómo lo observó? anaranjado y resulta que para mentir entonces dice mire yo vi y el carro era rojo él mintió ¿por qué? porque el recuerdo que él tenía del vehículo es que era anaranjado sin embargo su afirmación es verdadera porque el carro efectivamente era rojo entonces ahora es el camino por normalmente decimos usted mintió entonces lo que usted dice es falso no necesariamente no necesariamente por cosas como este ejemplo que acabo de indicar de indicar de esta manera entonces se debe contemplar ¿a qué hora tengo que terminar? es que no recuerdo ok este de esta manera entonces puede ser que un testimonio puede ser falso es decir que lo que afirme no ocurrió en el mundo por dos por dos motivos primero porque mienta ¿verdad? es decir porque tergiversa o distorsiona el recuerdo suponiendo que ese recuerdo correspondía etcétera pero además resulta que hay errores sinceros ¿verdad? como digamos supongamos que este testigo que les mencioné no quería mentir pero llega y dice que el carro era anaranjado pero es que fue que él en realidad lo vio anaranjado por la percepción que él tiene por la luz etcétera sin embargo ese testimonio es falso ahora bien y para mostrar un poco nada más la confusión que se hace entre verdad y mentira etcétera por ejemplo el código procesal civil este actual dice que toda declaración e informe pericial o de oficina pública deberá expresar la verdad de los hechos si asumimos verdad como lo he venido diciendo es decir que afirme lo que en realidad ocurrió en la declaración de partes testigos o peritos se recibirá el juramento por Dios o por lo más sagrado sus creencias con las advertencias legales de la trascendencia de infringir el deber de veracidad u omitir elementos esenciales vea lo que le está indicando entonces luego el código 323 del código penal tipifica el delito de falso testimonio y dice que será reprimido con tantos años de cárcel el testigo u otros personajes que afirmen una falsedad o nieguen o callen la verdad en todo o en parte etcétera ¿verdad? entonces pareciera que el legislador no distingue entre esto porque supongamos que sea un legislador preciso en el uso de los términos ¿verdad? entonces se está poniendo una labor imposible porque le está diciendo este al al testigo que afirmen la verdad ¿verdad? y como sabemos que efectivamente está la verdad ¿verdad? cuando simplemente constantemente en el mundo y en todos los ámbitos tratamos y vivimos para acercarnos lo más posible a ella sin embargo la sala tercera logra distinguir esto si logra distinguir esto y dijo en su momento que no comete falso testimonio el testigo o perito solo por afirmar algo objetivamente falso o callar algo verdadero sino cuando sabe que lo que dice es falso y cuando oculta algo que sabe entonces ¿qué se ve acá? que el falso testimonio requiere la intención de engañar digamos o de afirmar este o narrar contrario a su recuerdo de esta manera si la prueba del proceso tiene como finalidad el proceso tiene otras finalidades pero si la prueba lo que busca es verdad en este sentido es decir si le interesa saber qué fue lo que efectivamente pasó entonces no tiene ningún sentido valorar la mentira no tiene sentido porque sabemos que no nos conduce a nada respecto de la realidad acá debería hacer este alguna cuestión sobre que de hecho ahora Marcelo como que me lanzó la la verdad respecto de la psicología del testimonio sin embargo yo se la voy a lanzar a Jaciel que va a hablar sobre el reconocimiento en rueda de personas y va a tratar un poco sobre la psicología del testimonio que es un elemento también importante porque entonces en definitiva y en síntesis qué tiene que ver entonces o qué debería tomarse bajo esta perspectiva en cuenta en la valoración del testigo no si miente o no miente porque no nos dice nada del mundo bueno nos dice algo del mundo pero no del suceso en la realidad las cosas que interesan para el caso porque nos dice del mundo lo que pasa en la mente de la gente etcétera qué importa respecto de la valoración la efectiva capacidad del testigo de discernir en concreto los hechos que afirma o sea tenía la capacidad para distinguir por ejemplo qué es un golpe y qué es una caricia por ejemplo presencia o no de factores que puedan haber afectado su percepción como en el caso de la luz eso es relevante eso es relevante no como mueve los ojos digamos y sería también importante la existencia o no de factores que puedan haber influido en la memoria del testigo y acá solamente digo una cosa que me parece bueno Antonio Manzanero lo dice de forma muy clara si uno llega a una escena donde aparentemente sucede un delito y hay un fluido van a correr verdad los expertos y van a rescatar ese fluido esa muestra se la van a llevar para el laboratorio para que no se contamine ¿cierto? qué sé yo sangre semen qué sé yo es lo que dice más o menos así deberíamos hacer con la memoria ¿verdad? sucedieron los hechos que nos cuente qué pasó ¿verdad? lo más rápido posible etcétera y resguardamos esa información porque con el paso del tiempo la memoria se va contaminando se va distorsionando luego lo que habló con los vecinos del caso y lo que vio en el telito eso distorsiona de tal forma que si el día de los hechos había qué sé yo una sangre y simplemente se esperan dos años y la traen de ahí donde está y la llevan al día del juicio ya probablemente está muy contaminada lo mismo más o menos un parangón podría suceder con la memoria simplemente creo que para ver de esta manera como decía me parece que es importante que bueno si hay un primer congreso sobre razonamiento probatorio supone que hay por lo menos otro ¿verdad? pero que es importante las inquietudes sobre estos temas me parece que ustedes al estar acá tan interesados sin lugar a dudas ya están en ventaja digo van a tener que cuestionar si lo que aquí se dice verdad es sensato o no eso es otra cosa pero ciertamente están en ventaja porque normalmente no se discuten este tipo de cosas de esta manera quisiera terminar con una cita que hace don Pedro Abba también de Simpson que me parece refleja de muy buena manera sintetiza toda la la idea si los hechos probados no corresponden a lo que efectivamente ocurrió entonces es inútil pretender que el derecho aplicado por el tribunal produzca un resultado injusto aunque incluso desde el punto de vista normativo de los conceptos jurídicos sea la más sabia de las sentencias muchas gracias gracias aplausos no Gracias por ver el video